por la fe Moisés que hizo cruzó el mar rojo la historia de Moisés es tan superficial pero tan profunda a la vez porque Moisés vivía de punto de partida tras punto de partida escapa con el pueblo llega a un punto y está en la orilla y no ven nada más que agua como rayos cruzo si no tengo barcos y vienen 600 carretas de egipcios a matarme hay personas que ante las situaciones y cuando ven un mar se echan al suelo y dicen ya no tengo salida Dios no me ama Dios no es un Dios de pactos Dios no hace promesas Dios no cumple eso es falso y se tiran al suelo pero hay gente que en medio de todo esto en medio de ver un mar aunque están tal vez tu mar sean deudas tal vez tu mar sea una enfermedad sean problemas sean tus hijos no sé lo que sea tu mar pero hay gente que está aquí parada de este lado y dice si Dios me levantó Dios me va a hacer cruzar de este de este lugar si Dios me puso aquí Dios abre el mar porque abre el mar pero todo depende de tus decisiones o te pones del lado derecho o bueno en este caso el lado izquierdo y dices no ya llegué aquí no puedo más o te pones de este lado y dices sabes que si Dios me trajo hasta aquí Dios me va a proveer una salida si Dios me puso aquí el mar se abre si Dios me puso aquí camino seguro explico si Dios me puso aquí si Dios me puso aquí es por algo y aunque se vea mal es un punto de partida para el éxito las deudas si hay deudas ustedes dirán este que tal vez yo no tenga deudas si he tenido algunas deudas verdad no sé cómo pero he tenido algunas deudas pero las deudas si tú tomas la decisión de administrarte bien y de moverte en fe las deudas pueden ser un punto de partida para tu prosperidad también una enfermedad ha sido un punto de partida para gente para recapacitar de que sabes que no estoy cuidando mi cuerpo y empiezan a cambiar su vida empiezan a cambiar sus hábitos alimenticios iglesia nosotros no controlamos lo que nos sucede no controlamos las acciones de los demás pero lo que sí controlo es mi actitud y mis decisiones lo que sí yo puedo controlar y manejar es como yo enfrento el problema o lo enfrento en el suelo o lo enfrento parado y si me tumban solamente me van a tumbar de rodillas ustedes son el testigo más grande de que aunque los tumben ustedes siguen cada situación cada situación para los hijos de Dios todo obra para bien y eso quiero que lo guardes en tu corazón porque esa es la providencia de Dios no sé lo que esté pasando en tu vida pero si algo te voy a decir es que al final de cuentas obra para bien aquí tenemos una historia de victoria con Moisés en hebreos y lo repito porque me gusta hacer la comparación la perspectiva de éxodo es cómo se veía Moisés pero aquí no importa cómo te ves tú aquí a Dios no le importa qué es lo que piensas tú de ti mismo a Dios no le importa qué es lo que dicen los demás de ti a Dios le importa qué es lo que él dice de ti y Dios quiere que a ti te importe lo que Dios dice de ti y no lo que los demás dicen de ti el peor crítico es uno mismo otro ejemplo hermoso es el Jesucristo el mismo Jesús cuando Jesús lo matan los fariseos festejaban porque ya se había acabado Jesús ya se había acabado todo esto a lo que ellos le llamaban herejía ya se había acabado lo que ellos peleaban y ellos durante tres días estuvieron celebrando porque para ellos fue la muerte y el entierro de Jesús pero para Jesús la muerte no fue muerte para Jesús la muerte fue vida eterna porque para Jesús la muerte fue un punto de partida para que tú y yo pudiéramos estar aquí hoy lo asimilan lo asimilan lo que para otras personas lo que para otras personas significa muerte para ti puede ser vida si tú decides creerle al Señor levantarte de la silla donde tú estás y empezar a caminar con fe empezar a caminar como decía el pastor hace unas hace unas plicas pasadas con el pecho el pecho en México le decimos el pecho palomo porque la paloma la han visto la paloma como camina así como pecho palomo pecho de paloma sabiendo que yo soy hijo de Dios si estoy aquí no veo no veo no veo no veo salida pero Dios cuando te sostienes a lo invisible de lo invisible salen los milagros de lo invisible salen las oportunidades Moisés se sostuvo al invisible al invisible repite conmigo al invisible tú le sirves a un Dios invisible pero real no le sirves a un cuento alegra a ti iglesia porque hoy veniste con la noticia de que tu problema es un punto de partida tu problema es un punto de partida tus errores también yo decía hay gente que comete errores hay gente que se hace no somos perfectos somos humanos dentro de la misma iglesia hay gente que comete errores y la misma iglesia lo señala pero aunque te señale la iglesia recuerda que eres hijo de Dios y aunque hayas cometido el error más garrafal Dios te puede bendecir si tomas la actitud correcta y cuando Dios hable de ti cuando tus hijos hablen de ti no van a decir mi papá cometió un error tus hijos van a decir por la fe mi papá se levantó que es lo que hizo quien Hebreos Moisés se escribiera de una manera diferente el punto de partida él estaba bagueando pastoreando ovejas cuando de repente se nos presenta la zarza en la Biblia y es Dios mismo y habla con él y le dice Moisés prácticamente le dice a partir de hoy vas a ser diferente y tus errores no serán contados sino tus victorias cada momento de la vida de Moisés fue un punto de partida y eso es lo que me fascina fue un punto de partida fue un hombre diferente un hombre de fe y un hombre de decisiones de fe y con esto aprendemos algo también y es que no podemos juzgar a los demás por lo que vemos porque podemos juzgar a Moisés por lo que vemos pero eso no es lo que Dios ve tú puedes juzgar a tu hermano puedes juzgar a la persona puedes juzgar a los pastores puedes juzgar a medio mundo pero tú no sabes cómo Dios los ve espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial para que no te pierdas